Hola, en conmemoración con el Día Mundial de la Salud, como en años anteriores, vamos a celebrar la Feria de la Salud. Este año lo tendremos que hacer de forma online y por eso os quiero presentar a las asociaciones que forman parte de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Este año no queríamos dejar de participar con ellos y con ellas y por eso tienen todo el apoyo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Hola, soy Patricia de la Asociación Sex Education y nuestra asociación se dedica sobre todo al ámbito de la salud sexual. Damos soporte a todos los jóvenes que tengan dudas, necesiten asesoramiento y sobre todo también quieran hacerse pruebas diagnósticas contra el VIH y cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Todos nuestros socios se benefician de todo lo que son las consultas gratuitas, soporte, talleres, charlas, así que si tienes alguna duda sobre educación sexual, tienes alguna duda sobre tu salud o incluso quieres hacer alguna consulta, puedes acudir a nosotros sin ningún tipo de problema. Te esperamos. Hola, soy Francisco José Luis García, presidente de la asociación Armarel. Armarel es la asociación de señores matrileña de atención y rehabilitación de las Inventomizados y tenemos sedes en Leganes, Getafe y aquí en Fuenlabrada. En Fuenlabrada la sede la tenemos en el centro de mayores, Ferrer y Guardia y la lleva como encargado Vicente Peril Villascusa desde hace muchos años. La labor fundamental que venimos realizando es el acompañamiento y la atención a los narines de tonizados porque es una patología que supone un trauma muy importante al perder la capacidad de hablar y tener que respirar a través de un estoma y también realizamos una labor de enseñar el habla esofágica a los recién operados del narinje. Para ello contamos con una logopeda profesional que está especializada en narines de tonizados. A raíz del coronavirus pues tenemos la sede en el centro de mayores y guardia cerrada y realizamos clases de logopedia online, bien con directos de Instagram, bien a través de llamadas de WhatsApp o de Zoom con nuestra logopeda. También intentamos acompañar a los recién operados y no podemos realizar todavía las jornadas de convivencia en las que entre los familiares de la asociación apoyamos y nos apoyamos entre nosotros y apoyamos a los nuevos operados. Muchas gracias. Hola, soy Miriam del proyecto Fortalecimiento Asociativo de la Coordinadora Nacional de Artritis. Somos una entidad estatal que engloba asociaciones y delegaciones por todo el territorio nacional. En concreto en Fuenlabrada estamos presentes con la delegación con artritis Fuenlabrada. Trabajamos por y para las personas con artritis reumatoide, psoriasica, idiopática juvenil y espondiloartritis, así como sus familias. Nuestro objetivo principal es dar a conocer la enfermedad a la población en general y ofrecer apoyo a las personas que la tienen y a sus familias, dando información, orientación y realizando actividades que ayuden a las personas a tener herramientas y habilidades que la ayuden a convivir con la enfermedad. Como decimos siempre desde Conartritis, queremos que la artritis sea una enfermedad conocida y reconocible por todos y en Fuenlabrada estamos trabajando para que eso sea posible. Si quieres más información puedes visitar nuestra web conartritis.org y estaremos encantados de recibirte. Soy Laura Ruiz, trabajo en la asociación ASAD, Asociación Salud y Alternativas de Vida. Estamos situados en Leganés y trabajamos en Leganés y en Fuenlabrada. Colaboramos con los estamentos y con toda la red de salud pública de manera transversal, tanto ayuntamientos, federación de salud mental, confederación y lo que intentamos en la asociación es sacar la salud mental y darle un enfoque positivo y sacarlo al mundo. Además ayudamos a los usuarios que vienen a la asociación con talleres de respiro familiar, ayudamos con talleres ocupacionales e intentamos coordinar ciertas charlas para prevención de la salud mental en colegios, en institutos, en centros de trabajo. Nuestra labor es que la salud mental se vea como algo positivo, intentar desestigmatizar la salud mental y llevarla al mundo. Por tanto os invitamos a todos a que colaboreis, a que vengáis a la asociación porque este es un espacio para todos y para todas y estaremos encantados de veros. Hola, soy Jesús García, presidente de ASPARFU, Asociación de Parkinson de Fuera Brada. Nuestras actividades son las siguientes, tenemos logopedia, tenemos fisioterapeuta y tenemos psicólogo. Nuestras actividades son prácticas sobre estas especialidades que les hemos dicho, de las cuales tenemos profesionales. Entendemos que es una enfermedad de movimientos, no todos los Parkinson son iguales, entonces cada persona adolece de una parte del cuerpo. La asociación cumple con todos los requisitos legales, tiene todos sus especialistas dando terapia. Nuestra dirección está en la calle Arena, número 2, primera planta, oficina 8. Allí os podéis dirigir. Hola, soy Fernando Moreno, presidente de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística. Esta asociación nace con el principal deseo de ayudar, cuidar, proteger y sobre todo defender los derechos de las personas que nacen con esta enfermedad. Una enfermedad hoy por hoy todavía incurable y degenerativa. Cuando esta enfermedad llega a alguna familia, se requieren una serie de recursos y nosotros estamos volcados en dotarlos. Como asociación, nos marcamos el deber de que esta persona nunca esté sola en el camino. Desde esta asociación intentamos acoger no solamente a la persona que la padece, puesto que siempre que llega una enfermedad crónica, sea fibrosis quística, sea la que sea, a cualquier familia, la padece una persona pero la sufre todo el entorno. Simplemente decir que estamos aquí para ayudar, para apoyar a todas estas personas que en Fuenlabrada o en el resto de la Comunidad de Madrid sean diagnosticadas con esta enfermedad, pues que pueden contar con nosotros para ayudarlos a seguir en el camino. Buenas, soy José Céspedes, presidente de la Asociación Palabraña de Esquerosis Múltiple. Llegamos en Fuenlabrada desde 1997. La asociación realiza servicios para ayudar a los enfermos y a las familias. Tenemos fisioterapia, terapia ocupacional y trabajo social. La fisioterapia se realiza en el centro del Arroyo y a los domicilios para los enfermos que no pueden asistir a las terapias de grupo. La terapia ocupacional se realiza en el centro de mayores de Ferreri y Guardia y a los domicilios también para los mismos pacientes que no pueden asistir. Estamos adheridos a la Adenco-CENPE, la Asociación Nacional de Esquerosis Múltiple, desde 1998. Somos socios del pleno derecho de la Adenco-CENPE. Y ahora mismo estamos en el centro de mayores Ferreri y Guardia, en la primera planta. Hola, soy Pedro Plazuelo Ramos, el actual presidente de la Asociación de Enfermos de Espondilitis de Fuenlabrada. Estamos ubicados en la travesía de la arena número 2 y nuestra misión es dar apoyo, formación e información a pacientes afectados de espondilitis anquilosante y sus familiares. Esta enfermedad es una enfermedad crónica, incapacitante, que afecta principalmente a personas de 30 años en adelante. Este año, además, queremos invitaros a todos a participar en la Feria de Salud del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que por la pandemia, por la COVID-19, se van a realizar de forma virtual, no podemos hacerlas presencial, pero es una forma también de trabajo conjunto entre el ayuntamiento y las asociaciones o el tejido asociativo de nuestra localidad. Sobre todo, que sepáis todas las asociaciones que estamos a vuestra disposición. Y nada, esperamos veros y que participéis de esta Feria de Salud de 2021 y que nos vaya bien a todos. Cualquier cosa podéis contactar a través de la página web con la asociación y en lo que podamos ayudar, pues ahí nos tenéis. Un saludo. La Asociación Española contra el Cáncer es una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 68 años luchando contra el cáncer. Ahora mismo nos centramos, desde su comienzo, en tres pilares fundamentales. Primero tenemos la prevención, ya que sabemos que más de un 60% de los cánceres se podría evitar con unos hábitos de vida saludables. Por otro lado, tenemos el acompañamiento, tanto a familiares como a pacientes oncológicos, en los que vemos la enfermedad de una manera transversal y tratamos de una manera disciplinar la enfermedad, desde el comienzo hasta el final y siempre poniendo al paciente en el medio. Y por último tenemos la investigación, un pilar importantísimo para la asociación, ya que somos la primera entidad privada que tenemos mayores fondos invertidos en investigación, tenemos más de 70 millones invertidos en investigación y tenemos ya más de 400 proyectos en los que estamos participando. Por otro lado, este año estamos lanzando nuestro acuerdo contra el cáncer, de equidad ante el cáncer, ya que el cáncer es igual para todos, pero no todos tenemos las mismas oportunidades contra el cáncer.